Es de la noche ya, el tiempo se me va, como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque, porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás bandichoso, por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz, porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso, solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti, te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Celoso Yo me siento así, pensando solo en ti, como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque, porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás bandichoso, por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz, porque estoy celoso, celoso, celoso Que el amor sincero no es un paraíso, solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti, te amo tanto que Solo y sin ti, solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás bandichoso, por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz, porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso, solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti, te amo Solo a ti, te amo, solo a ti 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 Muchísimas gracias a nombre de mis compañeros y amigos del Grupo Época En el bajo tenemos a Lalo En los teclados, Inés Percusiones, Javier Romero Güero, Steven Cavazos Guitarra, Javier Espinosa Batería El señor Salvador Pichava En las voces, Arturo García Y Arturo García Junior Muchísimas gracias por su preferencia Nos vemos próximamente, gracias a la faena Con permiso, se queden con más música, más ambiente Gracias Gracias a la faena